Bueno, hola, buenas tardes, estamos a través de mi visión del juego acá en CUC, en Quilmes Donde la capitana Débora Pizarno y sus compañeras con el arbitraje de Camila Abril Díaz Reciben a este equipo, a uno de los líderes, a Centro Naval Hoy con algunas bajas, pero Centro Naval, siempre Centro Naval Grandes candidatas a ir al Nacional de Clubes Y ahí va a comenzar las instancias preliminares de este partido Ahí va la capitana de Centro Naval, Victoria Zanella Se acerca al trotecito para lo que va a ser el saludo con el árbitro de este partido Con la otra capitana y el sorteo con Débora Pizarno, capitana del Círculo Universitario de Quilmes De CUC, que viene haciendo una muy buena campaña, viene haciendo un muy buen torneo Lindo partido para ver, hay solcito por ahora, pero mucho, mucho frío Será la número 10, será Débora Pizarno la encargada de la patada inicial Pelota arriba, ya hay juego Y buena recepción por parte de Victoria Zanella La que se pasaba era Eduarda Camilo, entonces va a ser line-out para el equipo de CUC Perdón, no, había un roce en Lainez para Centro Naval Ya juegan con Lula Esquilachi Julieta Jiménez, la patada de Débora Fretes Hernández Que se va directamente afuera y habrá Desde dentro de 22 habrá line-out en las manos de Carla Robledo Para el equipo de CUC, que ya se sitúa en situación de ataque Buena recepción por parte de número 3 de Gisele Gambetta Nuevamente ahora sí empieza con Débora Pizarno Daphne Ftini, que pone la pelota para Martina Iribarne Había Nocón y va a ser Scrum para el equipo de Centro Naval En las manos de Julieta Jiménez Que mete la pelota dentro de esta formación Y ya rápidamente se le escapaba a Débora Fretes Hernández El pase plano para Luchi Colombo Entraba Gabriela Maldonado, el Nocón Entonces será pelota recuperada y posesión de Alisa Ruiz La medio Scrum, la número 9 del equipo de CUC Que recupera la posesión Que se sitúa sobre línea de 22 del equipo de Centro Naval Partido 0 a 0, fecha 13 de zona campeonato Del torneo de la Urba Ya juega Alicia Ruiz Jugaba con Martina Iribarne Débora Ftiniker Mantiene posesión el equipo de CUC Hay presentación, me parece que había invadido Pero bueno, rápidamente la que juega ahora con la ventaja Es Débora Fretes Hernández Vuelve a la marca de penal Y habrá 10 metros más Otorgados para Centro Naval Para las visitantes Será Julieta Jiménez Quien seguramente pondrá la patada directamente al touch Se va alta la pelota en mitad de cancha Y ahí será el line-out favorable al equipo de Centro Naval Seguramente es en las manos de su capitana De Vicky Sanela Rápidamente hay invasión ya del line Será Julieta Jiménez Débora Fretes Hernández Luchi Colombo Gabriela Maldonado Que entraba con bastante inercia Nuevamente Julieta Maldonado Ahora es Débora Fretes Hernández La que arranca Pierina Aguerello pisa hacia adentro La topaban desde atrás Buena marca por parte de Cook Luchi Colombo Y jugando como centro Tratando de encontrar los espacios Y va abajo Débora Pisarnos Julieta Jiménez Nuevamente Débora Fretes Hernández Que juega corto con Juli Y Ben Gnosis Que avanza algunos metros Ya la forward del equipo de Centro Naval Juli Jiménez Juega con Débora Fretes Hernández Se le escapaba la pelota Gabriela Maldonado Ahora es Lourdes Esquilachi La trababan El intento de pesca Pero Estaba Gabriela Maldonado Nuevamente Juli Ben Gnosis El tackle Abajo Será nuevamente pelota Para el equipo de Centro Naval En las manos de Débora Fretes Hernández Que inicia el ataque Zafa de uno de los tackles Está abierta Eduarda Camilo Ya Hay techo por este lado Será nuevamente Débora Fretes Hernández Luchi Colombo Juli Ben Gnosis Que está muy activa En ataque Y hay penal Será pelota jugable Para el equipo De Centro Naval Rápidamente Lo jugaba Vicky Sanela Tendrá que abrir esta pelota Julieta Jiménez La pelota llovida Se escapaba Julieta Ben Gnosis Luchi Colombo El intento topetea Y va algunos metros Más arriba Mantiene posición Ya dentro de 22 Centro Naval Juli Jiménez Débora Fretes Hernández Lula Esquilachi Pass forward Evidente Nuevamente le queda La Lourdes Esquilachi Extrae del equipo De Centro Naval Asistencia De la número 11 De Perdón De Delfina Díaz Para mí Hubo Pass forward Pero 5 a 0 Está ganando Centro Naval La patada Queda corta De Gabriela Maldonado Y entonces Débora Pizar No pone la salida Ahora bien profunda Eduarda Camilo Débora Fretes Hernández Yusmel Y Contreras La tacleaban arriba La número 2 Hay ventaja Era Agustina Ayes Será ventaja De penal Para el equipo De Centro Naval Veremos si Aprovecha La ventaja Débora Fretes Hernández Pone una patada Arriba Pero no hay nadie Cargando Y entonces Pelota recuperada Por la número 19 Sabrina Chávez Será Nuevamente Jugar Desde El lugar Donde se otorgó La ventaja 5 a 0 Está ganando Centro Naval De visitantes Acá en Cook Y es Julieta Jiménez Que nuevamente Hará uso del pie Para sacar esta pelota Lo más lejos posible Se va directamente Al touch La pelota En línea De 22 Es ahí donde va a jugar Este line out Del equipo De Centro Naval En las manos De su capitana De Victoria Zanera Esta vez con Yuzmeli Contreras Juli Jiménez Débora Freitas Hernández Que nuevamente Pone una patada Arriba La pelota Que pica Rosa en una De las jugadoras De Centro Naval Creo que eran Juli Vignosi Y es posesión Para el equipo De Cook Hay penal Entonces La que abre Juego Es su número Nueve Alicia Ruiz Ya entra La capitana En acción Hay ventaja De penal Para el equipo De Cook Nuevamente Alicia Ruiz Esta vez Juega con su Número 4 Con Aymara Retamal Va abajo Le queda la pelota Agiselle Gambetta Abre con Martina Yribarne Va Por la punta Tratando Cook De zafar Es Emilce Velausti La que entra en acción Hay juego de rápidas En el equipo De Cook Nuevamente Pasaba por debajo De las piernas De Daphne Stinifker Y será Ventaja Nuevamente Ya que la que abre Es Débora Pizerno Avanza varios metros No la tacleaban Ahora sí Daphne Stinifker Y apoya Y esto es try Y cuando se cae El árbitro del partido Camila Díaz Ahí try De Daphne Es Nitifker Complicado El apellido Daphne Será 5 a 0 Patada De Débora Pizerno Es buena La conversión 7 a 5 Da vuelta El resultado Cook Que pasa A ganar Este partido Ya Julieta Jiménez Que pone la patada Arriba No había buena recepción Por parte De la número 19 Del equipo de Cook De Sabrina Chávez Entonces es Scrum Para el equipo De centro naval Ya en ataque Territorialmente Se posiciona Unos metros Más arriba Julieta Jiménez Que sacará Esta pelota Del Scrum La juega Con Débora Fretes Hernández Luchi Colombo Gabriela Maldonado Abre casi De memoria Para Pierina Grelló Pero Hay algunas Imperfecciones En el manejo Es ahora La que va Unos metros Más arriba Es Fátima Esquilachi Julieta Jiménez Tratará De sacar Esta pelota Con Débora Fretes Hernández Que juega Corto Con Juli Begnosi Le robaba La pelota La número 10 La apertura Del equipo De Cook Débora Pizarro Pone la patada Arriba Veremos si Delfina Díaz Puede resolver Es Eduarda Camilo La que corrige No es Delfina Díaz La pelota Que se va Al line Y entonces Es Recuperada Para Cook Que está ganando 7-5 Este partido Ya se jugará Ya hay invasión Nuevamente De Lourdes Esquilachi Tendría que ser Ventaja Para Cook Débora Pizarro Que juega Largo Con Daphne Snitif Que ya Creo que es Romina Iribarne Veremos Si es Martina Iribarne Perdón Ahora sí Nuevamente Daphne Que pone La patada Profunda El juego Corto Sobre la Marca Juega La patada La pelota La jugadora De Centro Naval Gisele Gambetta Trata De zafar Llega Llovida Esta pelota Con Martina Iribarne Juega Corto El equipo De Cook Empieza A mantener La posesión Todavía No ha entrado Mucho En circuito Pero Ahora sí Es Gisele Gambetta La pegada La pelota Corta La intercepción De Buenafletes Hernández Veremos Si puede Aprovechar Este ataque Ahora sí La traban Queda Trabada Arriba Ahora sí Va al suelo Tiene que liberar El equipo De Cook Será nuevamente Julieta Jiménez Fátima Esquilacci Que va al suelo Ya presenta Será nuevamente Juli Jiménez La que juega Es Luchi Colombo Juli Ben Gnosis Que trata De ganar En el contacto Y algún metro Avanza Pero Se queda En penal Y entonces Zafa De esta situación El círculo Universitario De Kilmes Queda corta La patada De Débora Pizerno La que ataca Es Delfina Díaz Que juega una mano Le levantaba Los brazos La jugadora De Cook Creo que Semilse Veláustegui Será presentada Para el equipo De Cook Que recupera La posesión Nuevamente Abre juego Con Gisele Gambetta Esta pelota Que queda Corta Le queda Eduarda Camilo Que tratará De atacar Débora Débora Fretes Hernández Abrirá Juego Desde el Rack Juli Ben Gnosi Nuevamente Va al Suelo Ahora si había Buena marca Por parte De Sabrina Chávez Nuevamente Juega El equipo De centro Naval Tratando De darle Continuidad Y fluidez Al juego Por la línea Ahora es Fátima Esquilachi El intento De pesca Por parte De Cook Que trata De reordenarse Débora Fretes Hernández La que se Escapa Es la capitana Victoria Zanela Nuevamente En el juego Corto De Guara Fretes Hernández Que ha mantenido Mucho tiempo Ante Martín Airibar Ahora mantiene La vertical Va al suelo Hay presentación Para el equipo De centro Naval Juli Jiménez Que juega Esta pelota Con Vicky Zanela Avanza Algún metro Me parece Que hay No con Y será Pelota Recuperada Para el equipo De Cook En las manos De Alicia Ruiz 7 a 5 Este partido Interesante Partido Acá En el sur Le queda la pelota A Emilce Velá Usted iba a jugar El 1 contra 1 Ahora va al suelo Presenta Y será nuevamente El intento De contrarack Por parte De centro Naval Hay juego Y avanzan Algunos metros Lo hacían a través De Florencia Mesa Nuevamente En el contacto El 1 contra 1 La tiraban Hacia atrás Era Vicky Zanela Una de ellas Débora Pizerno Se tira Hacia adelante Mantiene Bien La posesión Nuevamente Daphne Steve Nicker Que pone La patada Profunda Y hay Penal Para el equipo De Cook Nuevamente Débora Pizerno Esta vez Es buena La patada Se va Directamente Al touch Entonces Será line out Para el equipo Local Para las locales Nuevamente Había invasión Del line Llamativo Esto Es pelota Para el equipo De Centro naval En el Scrawn Ya está La número 19 Juliana Mayale Débora Freitas Hernández Que pone Una patada A rastrón Prácticamente La que tiene Es Emilce Velagusteg Que trata De escapar Se abre bien Esta Pelota Con Estefanía Pizerno Débora Pizerno Ahora sí Estefanía Pizerno Que estaba Por delante Empieza a flotar Cook Daphne Que va Directamente Al contacto Nuevamente Será Alicia Ruiz Le sacará Esta pelota Pone la patada Arriba Y a cargar Débora Pizerno Se le pasaba A Juli Jiménez Y se mete Adentro Del ingol No Logra Zafar De una Situación Complicadísima Ahora sí Va al suelo Tiene que liberar Pero es pelota Robada Para el equipo No Pelota Robada Para el equipo De Cook No otorga La ventaja Y entonces Es Scrawn Para Cook Que lo juega Rápidamente Con su número 6 Con Carla Robledo Abre con Daphne El salteo Le queda esta pelota La número 11 Emilce Velaustegui Se va directamente Al ingol Y llega El try Emilce Velaustegui Trae de Cook Que pone las cosas 12 a 5 Acá en el sur Favorable A Cook Que en un partido Muy pero muy parejo Está aprovechando Cada situación Que tiene Será momento De una conversión Un poco complicada Pero hay buena patada En Débora Pizerno La patada Se va Ligeramente Ancha 12 a 5 Está ganando Cook Ya abre nuevamente Esta vez Es buena La recepción Juega con Carla Robledo La que va abajo Era Juliana Mayale Que está jugando Como medio Nuevamente La patada De Débora Pizerno Hay No conde Juli Jiménez Entonces Va a ser Penal Para El equipo De Cook Vicky Zanel Agarraba la pelota Por encima De la línea De juegos Ya hay buena recepción Y en el uno contra uno Por parte De Centro Naval Es de la número 11 Del final Díaz Juega Fátima Esquilacci La tiran En el tackle Pero vuelve A la marca de penal Jugaba con ventaja Por tackle alto El equipo De Centro Naval Juliana Mayale Que pone esta pelota Al touch Y va a ser Line out Para el equipo De Centro Naval En las manos De Vicky Zanela Torcida La pelota Muy torcida Será recuperada La posesión Para Cook Alicia Ruiz Es quien va a jugar Esta pelota Rápidamente Sale la pelota Del Scrawn Débora Pizerno Juega Con Martina Iribarne Daphne Sneaker Que va a ir No Connie Recuperada La posesión Para el equipo De Centro Naval Nuevamente Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Luchi Colombo Que gana Algún metro La tackleaban A los tobillos El intento De pesca Por parte De Débora Pizerno Ya nuevamente Gabriela Maldonado Que intervenía En la jugada Va a haber Line out Para el equipo De Cook No ha estado Preciso Centro En el juego De manos Al menos En lo que es Este primer tiempo Nuevamente Hay invasión Del Line Ayayay Bueno Es Scrawn Para el centro Naval Juliana Mayale No era buena El pase Ya la tiene Delfina Díaz Luchi Colombo Va Al suelo Ahora si Estacleada Tiene que liberar El equipo De Cook Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Gabri Maldonado Juli Jiménez Que trata De zafar La tackleaban Nuevamente La que juega Ahora es Juli Ben Me parece Que le sacaban La pelota No Queda del lado De Cook Es pelota Jugable Pero Hay penal Y será Juliana Mayale La que abre Rápidamente Esta pelota Juega con Débora Fretes Hernández Que trata De buscar Los espacios Se corta Dentro De la línea De tackle Débora Pizerno Quien la traba Arriba Ahora si Hay tackle El intento De pesca Por parte De Cook Y es pelota Pescada Lo hace Emil Sevela Uste Y será Penal Para Cook Que ya lo juega La capitana A una mano Jugaba Débora Pizarro Daphne que pone Una pelota Complicadísima Para Sabrina Chávez Que se mantiene En pie Nuevamente No suelta Pero habrá Posesión Para el equipo De Cook Una patada Al centro Esto puede ser Complicadísimo El ataque Por parte De centro Naval Buen tackle Abajo De Giselle Gambetta Nuevamente Ahora si hay pelota Recuperada Y la que queda Es para Martínez Y Barne Que se escapa Y esto va a terminar En try Veremos si Gabriel Amaldonado Llega El try Va a ser Try de Martínez Y Barne Pegado a la bandera Try de Cook 17 a 5 Se ponen las cosas Acá En el círculo Universitario De Quilmes Gran contraataque Del Cook Y nuevamente Será momento De la capitana Débora Pizerno Se va a hacer Calapatada Pero Afuera Es entonces Momento de Julieta Jiménez De abrir juego La pelota Arriba Débora Pizerno Que la saca Directamente Y es final Del primer tiempo 17 a 5 Favorable A Cook Ya en el segundo tiempo Esto va a ser Juliana Mayale Que pone una pelota Complicada Arriba Pero hay buena recepción Creo que era Agustina Halles La tiran Hacia atrás Ahora si Será nuevamente Débora Pizerno Que juega con Martina Iribarne Ahora si Es Agustina Halles Perdón Será Pelota Recuperada Por partes De Débora Fretes Pero no Se tiraba de cabeza Débora Fretes Y entonces El penal ya lo juega Con el pie Nuevamente Queda dentro La pelota De Débora Pizerno Ya va la patada Profunda Mantiene la posesión Carla Robledo Esto puede ser peligroso Roba esta pelota Creo que es Débora Fretes Veremos si puede salir Con Lourdes Esquilachi Avanza Algún metro Juliana Mayale Fátima Esquilachi Que pone una pelota Llovida Vicky Zanella Vicky Zanella Juega con Priscila Ramos Y la pelota Se iba Al touch Entonces es Recuperada Para Cook Carla Robledo Que pone la pelota Arriba Yusmeli Contreras Luchi Colombo Que va a tratar De meterse Dentro del ingol Está de frente A los palos A Inokon Y es pelota Recuperada Ya juega la ventaja El equipo de Cook Que está con ventaja De Inokon La tiran sobre Su propia Línea de Ingoli Entonces va a ser Scrum para el equipo De Cook Me imagino 17 a 5 El partido favorable A Cook Está metiendo Un batacazo Será nuevamente Alicia Ruiz Juega con Débora Pizerno La patada Que se va Directa Pica Y se va El touch Buena patada De Débora Pizerno Y entonces Va a ser Line out Para el equipo De centro Naval Será Victoria Zanella La encargada De poner Nuevamente Esta pelota En el line Débora Fretes Hernández Luchi Colombo Eduarda Camilo Gabriela Maldonado Hay taque Alto Y ya Es ventaja De penal Para el equipo De centro Naval Que juega Con Priscila Ramos Ahora si Va al suelo Ya juega Con la ventaja Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Que juega Corto Con Vicky Con Vicky Zanella Y el apoyo De Juzmel Y Contreras Nuevamente Es Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Juli Benos Y Fátima Esquilacci Se le pasaba Esta pelota Entonces Va a volver A la ventaja De penal Camila Díaz Abrirá juego El equipo De centro Naval Será Juliana Mayale Que pone La patada Directamente Al Tachi Va a hacer Line out En las manos De Victoria Zanella Juega Vicky Zanella Lula Esquilacci Ya nuevamente Para mi Es Noconde De Gaby Maldonado Juliana Mayale La que se escapa Ahora es Débora Fretes Hernández Pegado A la línea Se zambulle Y extrae Del equipo De centro Naval Pone las cosas 17 a 10 No realiza La patada De la conversión Está el partido 17 a 10 Le queda poco tiempo A centro Naval Y tiene que dar vuelta Yuzmeli Contreras Trabada Arriba Me parece que había Algún tacle Alto Es Luchi Colombo La que juega Corto Con Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Juli Begnosi Nuevamente Ahora el intento De contrarrax Por parte De Agustina Halles La tiraban Hacia atrás A Juli Mayale Fátima Esquilacci Eduarda Camilo Que trata De poner a su equipo Algún metro Más arriba Está más plantado En cancha El equipo de centro Naval En este segundo tiempo Juliana Mayale Que pone la patada Profunda Y el momento De cerrar Será de Sabrina Chávez Tiene tiempo Tiene espacio Y pone una patada Que le queda Ah Una lástima Le quedaba A Priscila Priscila Ramos Pero Había No con Entonces Será Alicia Ruiz La encargada De poner esta pelota Dentro del Scrum Juega con Débora Pizarro Ya es Daphne La que trata De corregir La carrera Ante el Tacle De Luchi Colombo Jugaba Muy bien El equipo De Cook Que sale Hay tacle Alto Hay ventaja De penal Para el equipo De Cook Ante el intento De pesca De Luchi Colombo Pero será Penal Para el equipo Local Por tacle Alto Y habrá Scrum Pedido de Scrum Por parte De la capitana Por parte De Débora Pizarro 17 a 10 Ajustadísimo Está este partido Por ahora Lo está ganando Cook Alicia Ruiz Será nuevamente Daphne Estinifker Está Juega el 1 Contra 1 La tienen trabada Va al suelo Puede pescar Pero no Limpiaban El rack Por parte De Cook Ahora juega La número 6 Carla Robledo Va Tacleada Se tiraba De cabeza Débora Fretes Hernández Comete penal Y entonces Mantiene La posesión Parece que Alguien habló No Se llevaron La pelota Juli Ben Gnosy Y va Alicia Ruiz La que jugará El Scrum Seguramente Pedido de Scrum Por parte De Cook De Cook Juegan con Martina Iribarne Abre juego Creo que Semil Seve Lauste Y nuevamente El intento De contrarraque Pero había Pesca Pesca Por parte De Centro Naval Juliana Mayale Me parece Que no Estaba A la distancia Correspondiente Tendría Que ser Ventaja De penal Para el equipo De Centro Naval Lourdes Esquilachi Ahora si Va al suelo La tienen Que liberar Pero Gisele Gambetta Se tiraba De cabeza Entonces Vuelve a la ventaja De penal Juliana Mayale Que pone una patada Profunda Queda dentro Del ingol Veremos Emilce Beláuste Que empieza A correr Y va Débora Fretes Hernández Obliga Que apoyen El ingol Y entonces Esto es Scrum Frente a los palos Muy cerca Para el equipo De Centro Naval Lo hará Su número 19 Juliana Mayale Juega Con Débora Fretes Hernández Delfina Díaz La que se escapa Ahora es Martina Iribarne Una vez más La corre Juliana Mayale La corre Julieta Fernández Veremos Si llegan En la marca Pero me parece Que va a terminar Entrada Y Apoya Extrae De Cook Lo hace Martina Iribarne Segundo Trae De la tarde Para ella 22 a 10 Pone este partido Conversión A cargo De la número 10 de Cook De Débora De Débora Del resultado La patada La patada Arrastrón Entre líneas De Débora Pizarro Ya nuevamente Eduarda Camilo Pegaba en una de las jugadoras De Cook Su patada Su patada Martina A eduardo A eduardo A eduardo Hay penal Hay penal Ya juega Ya juega La tarjeta La tarjeta amarilla La tarjeta amarilla Me parece Para Sabrina Chávez Portacle alto Y es Scrawn Para el equipo De Centro Naval 24 a 10 Se está ganando Cook Este partido Acá de local Día de Bastante frío A pesar del sol Resultado Un tanto Sorpresivo Son dos equipos Que vienen bien En el campeonato Vienen bien En esta zona Campeonato Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Luchi Colombo Juega con Eduarda Camilo Delfina Díaz Se pasaba Veremos el intento De pesca Por parte De Cook La que llegaba Era Eduarda Camilo Débora Fretes Hernández Trata de jugar El uno contra uno Y gana algún metro Es Emilce Velaut Y la que la tiene Tomada Luchi Colombo Juegan corto Con Julieta Bennozzi Que avanza algún metro La taqueaba Ha taqueado mucho El equipo De Cook Gisele Gambetta Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Eduarda Camilo Juegan nuevamente Con Fátima Esquilacci Le trababan la pelota Le trababan los brazos Nuevamente Ahora sí Débora Fretes Hernández Que juega plano Con Gabriela Maldonado Vicky Zanella Le queda Priscila Ramos Que avanza Algún que otro metro Ya hay pelota Disponible Para el equipo De centro Naval Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Lourdes Esquilacci Fátima Esquilacci Que llegaba En el apoyo Pero Hay pelota pescada Por parte De la capitana De Cook De Débora Pizarro Nuevamente Es Alicia Ruiz Empieza a cerrar Este partido Cook Por el tiempo Daphne Que juega Con Estefanía Pizarro Entraba en la carrera Martín Y esto puede ser Peligroso Llega en el apoyo Porque se frenó Llegaba en el apoyo Emilce Velaustegui Hay ventaja De no compra El equipo De centro Naval Ya la que juega Es Julieta Begnosi Que avanza Varios metros El intento De pesca Por parte De Estefanía Pizarro Juega Juliana Mayale Débora Fretes Hernández Fátima Esquilacci Que pone Una pelota A los pies De Victoria Zanela Priscila Ramos Que avanza A pura potencia Nuevamente Es Victoria Zanela Que tiene Esta pelota Mantiene Posesión Con el intento De pesca Por parte De Débora Pizarno Y es pelota Lucía Colombo La que se quedaba Con esta pelota Era Eduarda Camilo Que ha entrado Bastante en contacto En este segundo tiempo De Borafretes Hernández Juega con Gabriela Maldonado 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 Trata de buscar Los espacios De Borafretes Hernández Y se escapa Gran partido De la apertura Del equipo De Centro Naval Será Juliana Mayale La que juega Esta pelota Julieta Begnosi Fátima Esquilacci Que no saca No logra sacar La pelota Y será nuevamente Juliana Mayale Que juega Una pelota alta Con Julieta Fernández Que encuentra Algunos espacios Rompe la línea De tacle La tacleaban A los tobillos Nuevamente Lourdes Esquilacci Gabriela Maldonado Victoria Zanella Para mi Había no con Intencional Es ventaja De penal Para el equipo De Centro Naval Juliana Mayale Que pone la patada Directamente al touch Y será Victoria Zanella La que jugará Este line out Con Lourdes Esquilacci La trababan A Juliana Mayale Me parece Que la sacaron Pero queda La pelota jugable Para el equipo De Centro Esta vez es Débora Fretes Hernández La que va Al piso Y quizá Nera trataba De jugar Por el lado Corto Nuevamente Es Fátima Esquilacci Lucía Colombo Eduarda Camilo Y el salteo Y se le iba Para adelante El no con Pero volverá A la ventaja De penal Por tacle Alto Para Centro Naval No lo vi La patada Directamente al touch Y es Victoria Zanella La que pondrá Esta pelota Nuevamente en juego Queda poco tiempo jugable Poco disponible El Urdez El Urdez Esquilacci El intento De Moll Se derrumba Ahora cerca De Lingol Para Centro Naval La pelota Que queda disponible El pick and go Que juega Ahora si logran Abrirla con Débora Débora Fretes Hernández Hernández Eduarda Camilo Y es Priscila Y es Priscila Ramos Que llega Al try Arriba Esto va a ser Scrum Para Cook Ventaja de un try Convertido Para Cook En este segundo Tiempo Ya la que se escapa Es Sabrina Chávez En el uno contra uno Buena acción De Delfina Díaz Nuevamente Ahora es la número tres Giselle Gambetta Alicia Ruiz Puntos bastante altos Muy altos En Cook La pelota Me parece que Aviano Conde La capitana Aviano Conde Débora Pizarro Y entonces Esto es pelota Recuperada Para Centro Naval Juliana Mayale Jugará este Scrum En situación Defensiva Juega con Débora Fretes Hernández Que pone una patada Que rápidamente Muy bien Recepciona Martini Ribarna Y puede iniciar El contraataque Sabrina Chávez Trata de escaparse Sin embargo Se guarda Esta pelota Tenía juego Tenía apoyo Para Jugar Giselle Gambetta Que pone una patada Una pelota muy comprometida Hacia atrás Y es Luchi Colombo Que a pura potencia Empieza y la bajaba Estefanía Pizarro Ahora hay ventaja De penal Nuevamente Es Julieta Fernández Va al suelo Ya hay pelota Disponible Juliana Mayale Que jugaba la ventaja Y ahora sí Hay ventaja De penal Para el equipo De centro Naval Por tackle alto Indica Camila Díaz Juliana Mayale Que pide Scrum Veremos cómo juega Centro Una de las últimas Pelotas Juega con Débora Fretes Hernández Que trata de jugar El uno contra uno Eduarda Camilo Que se involucra En la jugada Será penal Para el equipo De Cook Lo juega Débora Pizerno Y es final Del partido Cook Gana en su casa 24 A 17 A 17